Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez has deseado convertirte en un verdadero imán para las mujeres y deslumbrar con tu presencia magnética? ¿Sabemos que alcanzar ese nivel de atracción no es tarea fácil? Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a desatar todo tu potencial. En este video, descubrirás consejos y estrategias infalibles para mejorar tus habilidades sociales y conquistar el mundo de las relaciones interpersonales. Volverse un imán para las mujeres no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. La atracción y las relaciones interpersonales son mucho más complejas que solo desearlo. Sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar tus habilidades sociales y tener más éxito en tus interacciones con las mujeres. Aquí tienes algunas sugerencias. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Trabaja en tu confianza La confianza en uno mismo es un imán irresistible. Un hombre seguro de sí mismo que confía en sus acciones y comportamiento siempre destaca entre la multitud con su energética presencia. Ser capaz de llamar la atención simplemente por tener confianza en ti mismo te convierte en un foco de atracción para las mujeres. A partir de ahí, el resto está en tus manos. Esfuérzate por cultivar una actitud positiva, fortalecer tu autoestima y creer en tus habilidades. Comienza por reconocer tus fortalezas y logros, por pequeños que sean. Acepta tus imperfecciones y comprende que forman parte de lo que te hace único. Alimenta tu confianza mediante desafíos personales, enfrentando tus miedos y superando obstáculos. No te limites. 2. Cuida tu apariencia personal Tu apariencia física juega un papel fundamental en cómo te perciben los demás. Cuando hablamos de cuidar tu apariencia personal, nos referimos a esos detalles que marcan la diferencia. Es hora de prestar atención a tu higiene personal, desde el cuidado de tu rostro, cabello y boca, hasta el cuidado de todo tu cuerpo. Mantener una buena higiene corporal es esencial, pero también debes prestar atención a la forma en que te vistes. Asegúrate de que tu ropa esté limpia, bien cuidada y, sobre todo, que refleje tu estilo personal. Recuerda, tu apariencia habla por ti y cuidarla siempre será un punto a tu favor a la hora de conocer a nuevas chicas. 3. Desarrolla tus habilidades sociales Aprender a comunicarte de manera efectiva es tu mejor arma cuando se trata de conocer a nuevas personas, especialmente chicas. Muestra siempre un genuino interés por las personas y practica la escucha activa. Domina el arte de iniciar y mantener conversaciones interesantes y trabaja en tus habilidades de comunicación no verbal, como el contacto visual y el lenguaje corporal abierto. Recuerda que la clave para socializar exitosamente está en combinar una conversación fluida con una expresión corporal cautivadora. El lenguaje corporal adecuado te hará lucir interesante, inteligente y alguien que definitivamente vale la pena conocer. Cuando entablas una conversación, recuerda que se trata de un intercambio genuino de ideas y emociones. No se trata solo de hablar de ti mismo, sino de escuchar atentamente a la otra persona. Haz preguntas interesantes y muestra curiosidad por sus experiencias y perspectivas. 4. Desarrolla tus intereses y pasiones Ser apasionado por algo Tener metas y objetivos claros y marcados, así como la determinación y el conocimiento para saber cómo cumplir esas metas o satisfacer esas ocasiones o intereses siempre es atractivo. 5. Dedica tiempo a desarrollar tus propios intereses y actividades que te apasionen. Dedícales el tiempo necesario para poder convertirte en alguien que sabe acerca de sus intereses, que logra compartirlo con el resto sin problema y que logra encontrar la paz, la satisfacción, a través de realizar alguna actividad. Esto no solo te hará más interesante, sino que también te dará la oportunidad de conocer a otras personas que comparten tus mismos intereses. Nunca sabes si entre esas personas se encuentre tu próxima pareja. 5. Ser respetuoso y considerado De nada te servirá seguir nuestros consejos anteriores si al momento de estar con alguien que no sea la chica que te gusta, tu manera de socializar o de tratar a los demás es faltándoles al respeto o con desprecio. Nada ahuyenta más a las personas que ser alguien irrespetuoso o apático ante las diferentes situaciones. Procura desarrollar y trabajar en tu trato hacia las demás personas. Practica la empatía y el respeto. Trata a las mujeres con respeto y consideración en todo momento. Respeta tus límites y no las presiones para que hagan algo que no quieren hacer. La autenticidad y la empatía son cualidades atractivas. Amigo estilócrata, recuerda que ser un imán para las mujeres no se trata de manipular o engañar a las personas, sino de ser una persona auténtica y respetuosa. Cada persona es única y lo que funciona con una puede no funcionar con otra. Lo más importante es ser tú mismo y buscar conexiones genuinas basadas en el respeto y la honestidad. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.